Radio Noticias Web. Empecé con las escuelas primarias en Semana Santa y para esta edición de vacaciones de invierno, ay, perdón, hice un insert relacionado, que se llama Punto y Aparte, con las elecciones legislativas para los adolescentes. Especialmente estuvo dirigido a los chicos, perdón, a los jóvenes que tenían la opción de votar, tienen, perdón, la opción de votar, entonces yo como tengo mi corazoncito de docente, más allá de periodista, siempre digo que hay algún despistado que por ahí no leyó, no se informó y que lo que abunda no está de más. Así que preparamos ese insert con otras personas que colaboraron conmigo, como Sandra Barrera y Inés García, docentes y gente que ha trabajado inclusive en el HCB, todo lo relacionado no solamente con las PASO, sino con aquello de qué significa, qué hace, qué función cumple el HCB, los concejales dentro de él, cómo son las sesiones. Entonces, bueno, como era imposible tener una foto con 16 bancas, porque hasta hoy tenemos 14, hicimos con otro amable maestro mayor de obras, que es Jorge González, acá en Santa Teresita, nos hizo en Autocar todo el consejo deliberante con las 16 bancas, y ese era un juego. El juego consistía, porque lo que yo también propongo, tanto para los residentes como para los turistas, son juegos interactivos. Así que el tema era, bueno, ¿a quién sentarías en la banca? Obviamente, va a acabar la aclaración, aunque está en la revista, que no había ninguna propaganda político partidaria dentro de la revista. Así que los chicos o los jóvenes tenían que salir a averiguar quiénes eran las listas, los candidatos para participar en ese juego, ¿no? Mejor dicho, hay otro juego que está basado en definiciones, porque muchos adultos nos confundimos, y con más razón los jóvenes. Bueno, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la república? ¿Dónde se vota? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es la democracia en el siglo XXI? Bueno, entonces denominamos al juego, hicimos un concurso, que se llama Jugar para Ganar. Tenían que responder seis preguntas, mismo en la misma revista, estaba detrás de esas definiciones el cupón, y bueno, las respuestas están ahí en el ICERICI, ¿no? Los profesores los iban a ayudar, ¿no? Y abajo colocaban los datos, y hoy 9 cierra el concurso. Somos Radio Noticias Web.